¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, camaradas, usuarios y usuarias. Bienvenidos a una jornada más de este programa Escuela de Cuadros. Programa de debate político-ideológico. En esta oportunidad tenemos la presencia del compañero, camarada internacionalista, comunista, Iñaki Gil de San Vicente. Y estaremos discutiendo un tema llamado la mirada histórica al socialismo a partir de un texto que ha elaborado el compañero que se llama Origen y Presente del Socialismo. Para eso está aquí el compañero Ángel Álvarez, el compañero Cris Gilbert, la compañera Sila Pascual y mi persona Carlos Rodríguez. Le damos de inmediato el derecho de palabra, profesor, para que nos haga una contextualización de todo lo que tiene que ver con el elemento histórico de lo que es el socialismo como tal. Adelante, profesor. Bueno, buenos días, buenos días, Egunón, a todas y todos. Yo creo que hay una cuestión principal y básica en la reflexión de un texto colectivo, en la reflexión del pensamiento colectivo en las actuales condiciones de comienzos del siglo XXI. Y es que la reflexión sobre el socialismo no debe limitarse exclusivamente a su actualidad. Sobre todo hay que verlo como el proceso permanente de gestación con muchas contradicciones, retrocesos, críticas, autocríticas y derrotas de otra forma de entender la vida, diferente a las sucesivas formas que han ido teniendo las clases dominantes desde que surgió la propiedad privada. Yo creo que el socialismo, tal como lo entendemos ahora, es la forma más actual de ese pensamiento. Esos pensamientos que sucesivamente han ido enfrentándose a los pensamientos, las estrategias, las alternativas, que las sucesivas clases dominantes habidas en los modos de producción anteriores han ido teniendo. Y, por tanto, el punto central de todo esto es no hablar solamente del socialismo como una escuela más, sino del socialismo como el momento actual de unos saltos y de unas adaptaciones de parte de la humanidad trabajadora y explotadora desde que surgió la propiedad privada contra los detentadores de esa propiedad privada. Entonces, desde esta perspectiva, la importancia de las personas individuales, la importancia de los teóricos y de las militantes y revolucionarias, como Colón, Tayo, como Rosa Luxemburgo, como Flora Tristan o como Marx, o como Fourier en un caso, o como Blanqui en otro, o como incluso los líderes de los movimientos populares en las revoluciones burguesas ya desde el siglo XIV en el norte de Italia, o como Robespierre, etc. Son individualidades importantes, pero dentro de una dinámica cada vez más compleja. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos recuperar la visión colectiva del socialismo y no aceptar el individualismo metodológico del pensamiento burgués, que reduce todo a un choque entre dos personas. Un choque entre dos personas comparando, por poner un caso Engels con no sé quién, o poner un caso Lenin con Weber en su tiempo, ¿no? O poner otro caso, Mao Tse-tung con Chaka y Che, que en la China de los años 30. Eso es parte del debate, pero el debate fundamental es cómo la humanidad trabajadora ha ido gestando reacciones muchas veces de respuesta, pero otras veces de propuesta alternativa. Y que el socialismo o el comunismo, eso es una parte. Y la otra parte, el socialismo o el comunismo, es parte de ese río histórico. Y la otra parte, desde esta perspectiva, es fundamental también. Y es que el socialismo es la primera forma de entender la praxis humana que asume su propia finitud, que asume su propio fin histórico. Porque una vez que haya desaparecido la propiedad privada, haya desaparecido el funcionamiento, la ley del valor, hayan desaparecido las clases sociales, haya desaparecido la explotación de la mujer por el hombre, haya desaparecido la explotación de un pueblo por otro. Este pensamiento que desde el siglo VI, el siglo VII, el siglo VIII, que ya está latente en la Ilíada, que está latente en otras historias, ese pensamiento desaparece porque se agota en sí mismo, porque se han agotado las condiciones históricas que lo hicieron surgir. Este último punto también es vital, porque no es el pensamiento definitivo, es el pensamiento definitivo de una fase de la humanidad. Cuando esa fase de la humanidad haya concluido, ese pensamiento lo único que quedará es como un capítulo en la historia del pensamiento humano. Entonces, entrará en otra dinámica que tendrá otra forma de pensamiento que no podemos, y de praxis y de sentimientos y de afectividades, que no podemos definir ahora porque será otra cosa. Y por tanto, los grandes pensadores, ahora sí individuales, o las grandes corrientes del socialismo y del marxismo, siempre se han negado a precisar cómo sería la sociedad futura, excepto en puntos críticos claves. A partir de ahí se han negado sistemáticamente a hacer utopía. En el texto, entonces, tú, digamos, entrando en este tema, es importante entender que el socialismo es un proceso en adaptación, de acuerdo a las condiciones de lucha, y para ir entendiendo el desarrollo del proyecto socialista en sus diferentes momentos, se podría hacer una tipificación, tú has intentado hacer una tipificación, que me parece interesante, donde hablas de cinco fases diferentes en el desarrollo histórico del socialismo. Y en este primer segmento queríamos hablar de las dos o de las tres primeras fases. Tú mencionas que la primera fase preside la primera mitad del siglo XIX, entonces recoge luchas que son las luchas del socialismo utópico, pero también luchas anticoloniales, etc. Si pudieses entrar en el tema. Sí, bueno, las fases están puestas en una forma un poco aleatoria, porque es un análisis teórico-político, no es un análisis de las fases económicas, no es un análisis de las fases de la evolución de la población o de las fases científicas, es un análisis de las fases teórico-político, y se recogen como un momento aleatorio también o simbólico la aparición de determinado texto o de grupos de textos escritos que sintetizan todo eso. Entonces, en la primera fase está claro que hay un momento, a mi entender, que es la fase donde surge el manifiesto comunista. Y si os fijáis en el desarrollo, las fases corresponden con un texto teórico y a la vez con un proceso social, por ejemplo, la creación de la primera internacional o la revolución bolchevique del XVII, o sea, eso quiero dejar claro desde el principio, no son fases mecánicas, incluso se solapan entre ellas, porque es inevitable que se solapen entre ellas, porque es más compleja la realidad. Pero en esta primera fase es la revolución de 1848 en toda Europa y el surgimiento simultáneo del manifiesto comunista porque fue pedida su redacción antes de esa revolución porque estaba y marca precisamente el salto, el salto en lo político y en lo teórico de un giro. Ese giro es la revolución del 48. Hasta entonces había preparativos, había preparativos todos los textos del llamado Marx joven, todos los textos del Engels joven, todos los textos del comunismo utópico del que no se habla mucho, de Blanqui, de Bonarroti, de toda esta gente que adelantan mucho todos los textos de la economía política inglesa que no son muy estudiados y que incluso adelantan cuestiones que van más allá de las de David Ricardo y que insinúan un poquito la teoría de la plusvalía. Todos los textos de Proudhon, por ejemplo, cuando llega ya a un límite, son fases que continúan luego posteriormente, pero el momento crítico de agotamiento es ahí y cuando emerge otra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ocurre básicamente una cosa, que desde que empiezan los primeros movimientos, los primeros procesos que se tienen constatación a nivel histórico de las primeras huelgas, por ejemplo, la primera huelga sostenida en la construcción de las pirámides en Egipto, por poner un caso, o incluso anteriormente, incluso anteriormente, en el poema de Gilgamesh, cuando se plantea ya en el poema de Gilgamesh que el primer diluvio universal no fue una cosa por unos dioses, fue una construcción intelectual de la lucha en Sumeria cuando la lucha de clases entre un pueblo explotado y una minoría explotadora, el pueblo de los Aguigui, el pueblo de los... Ahora no me viene de la memoria, los ricos construyen una interpretación teórica simbólica en aquella cultura donde el diluvio tiene una función de liquidar a la humanidad trabajadora. A partir de ahí, que eso es aproximadamente hace 5, hace unos 7.000, 8.000 años, 3.000 años antes de la era cristiana, a partir de ahí se van acumulando los datos sobre la lucha de clases. Y esos datos sobre la lucha de clases, sobre la lucha de los pueblos, hay infinidad de datos de esos. Llega un momento, aquí mismo en Nuestra América, los datos que se tienen, por ejemplo, de la cultura tolteca y todo eso, se nota que hay en el 800 antes de nuestra era, hay tensiones sociales en el imperio maya, en el imperio azteca, todo eso está súper conocido actualmente. Eso llega un momento en que pega un salto, pega un salto, manteniéndose en la lucha contra la propiedad privada, pega un salto con la irrupción del capitalismo. Primero el capitalismo en el plano económico, a partir del siglo XIII, del siglo XIV, y luego en el plano político, cuando el capitalismo políticamente se constituye como capitalismo redondo, porque ya tiene el poder del Estado, y eso se produce con las revoluciones burguesas. A partir de ahí la lucha de clases y de los pueblos entra en una fase nueva, pero dentro de este esquema. Y esta primera fase concluye, esta primera fase concluye ya definitivamente con la revolución del 48, donde la clase trabajadora ya es el nuevo sujeto definitivo. Esto había empezado antes, pero la revolución del 48 es el nuevo. Y el manifiesto comunista es la síntesis de todo eso, pero es el comienzo de otra fase. Cuidado, ¿eh? Es el comienzo de otra fase porque el socialismo, el manifiesto comunista, no aparece la teoría de la plusvalía, por ejemplo, no aparece la teoría del trabajo abstracto, no aparece la teoría del valor, todos esos aspectos centrales. La teoría de la planificación socialista no está desarrollada del todo, se insinúa. Otras cosas, porque todavía el movimiento socialista no ha generado la práctica suficiente para teorizar eso. Eso vendrá en fases posteriores. Iñaki, en tu pensamiento sobre el socialismo, ¿qué importancia asignas a la idea de fuerzas productivas y productividad? Porque, obviamente, más allá de las ideas y las ideas que se manejan desde el capitalismo, desde sus ideólogos, también hay hechos, digamos, técnicos, económicos que se desarrollan bajo el capitalismo y bajo formas anteriores. Entonces, ¿qué importancia quieres dar a las fuerzas productivas? Porque, por ejemplo, en la primera fase presocialista que mencionas, obviamente las fuerzas productivas están en muy bajo nivel y, en cierto sentido, no sería posible alcanzar el socialismo bajo estas condiciones. Está claro que no es posible en esas condiciones alcanzar el socialismo, pero aquí hay dos debates. Un debate es el concepto clásico, tradicional, que ya en la ideología alemana se empieza a desarrollar y ya incluso antes hay insinuaciones sobre eso. Por ejemplo, en Franklin, en la revolución burguesa norteamericana, ya hay una insinuación de que el tiempo es oro y, por tanto, empieza a surgir ya una forma de interpretar una supuesta ley del valor. También Aristóteles sabía eso, otros filósofos chinos habían adelantado eso. Eso ya se va gestando poquito a poquito. Pero yo creo que esa es la primera reflexión, las fuerzas productivas. Pero luego, posteriormente, conforme va desarrollándose la ciencia y van descubriéndose realidades científicas y leyes científicas sin entrar a debatir ahora qué es la ciencia, por ejemplo, se descubre la ley de la conservación de la energía. Eso es vital para entender el socialismo. Luego más, la ley de la productividad del trabajo, que eso la va teorizando Marx conforme desarrolla el capital, el papel de la máquina, etcétera. O cuando viene el texto de Engels sobre, aparte de la dialéctica de la naturaleza, cuando viene el texto de Engels sobre la transformación del mono en hombre y el papel de la mano en todo eso y el ahorro de energía. Y luego ya, cuando vienen definitivamente descubrimientos científicos y, sobre todo, la investigación de algunos científicos soviéticos sobre, precisamente, la noósfera y cuestiones estas. Básicamente, yo creo que hay dos cuestiones ahí. Primero, el debate sobre las fuerzas productivas en la primera fase del debate, que sigue siendo válido y que es un concepto importante, pero luego, con el desarrollo de la experiencia de la lucha de clases y con el desarrollo del conocimiento científico, surge un problema, más que el problema, surge otra reflexión, y que es la ley de la productividad del trabajo, la ley del ahorro de energía. Ahora, en el debate en biología, en el debate en la evolución del universo, en el debate de las cinco extinciones de la vida y la recuperación de la vida hasta la sexta extinción actual, hay una dinámica que la dialéctica ya entiende en biología y en muchas cosas, que es la emergencia de lo nuevo. La relación del ahorro de energía hoy se entiende como un principio axiológico, axiomático de todas las clases de la evolución en su sentido general y las especies que sobreviven mejorando la interpretación de Darwin son las especies que más energía ahorran y eso es vital para entender el socialismo en estos momentos. Todo el ecosocialismo, el socialismo ecológico antiimperialista ya parten de un principio y eso va muy unido a la teoría del desarrollo de las fuerzas productivas desde el principio elemental del ahorro de energía en toda la evolución de la vida, el salto de los precariotas a la evolución posterior, etcétera. Pero esa es la primera parte porque el ahorro de energía es la primera parte. Ahí viene, por ejemplo, el ahorro del mínimo esfuerzo que es lo mismo que el ahorro de la energía y por tanto, por ejemplo, el principio elemental de una filosofía marxista de un latinoamericano del derecho de la pereza desde otro esquema precisamente opuesto al burgués en el sentido de ahorrar energía del mínimo esfuerzo el papel de la tecnología en esta evolución científico-materialista y luego ya viene desde otro esquema más profundo la crítica marxista de la teoría del valor. Entonces, a nivel de las fuerzas productivas tendríamos en un nivel biológico general la demostración científica que el ahorro de energía es uno de los secretos de la evolución de la vida. Eso es científicamente incuestionable. Segundo, dentro de ese ahorro de energía vendría toda la cuestión ya en concreto de la ley del mínimo esfuerzo y eso está muy estudiado en mamíferos y en la evolución posterior. Y por último viene ya la cuestión ya de la crítica capitalista como tal de la ley del trabajo como tal, la crítica capitalista a eso. Esos tres criterios son centrales para entender en los conocimientos actuales sobre todo a partir del final de la cuarta fase y de la quinta fase para entender el desarrollo de las fuerzas productivas en base a la interacción y aquí yo creo y concluyo la respuesta que habría que releer a la luz de los conocimientos actuales trozos enteros de la dialéctica de la naturaleza de Engels que es un borrador eso precisamente habría que leerlo precisamente esta relación de las fuerzas productivas con todo lo que acabo de explicar. Vamos a tener que ir a un corte yo sé que los compañeros Carlos y Ángel tienen preguntas y aportes pendientes pero eso quedará para después de este corte estamos estudiando el origen y el presente del socialismo en Escuela de Cuadros ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros le recordamos que estamos debatiendo a partir de un texto que tiene como nombre origen y presente el socialismo me parece clave profesor que nos pudiera orientar un poco en todo lo que tiene que ver con elementos de la adecuación y la adaptación del socialismo en la actualidad vemos como hay muchísimos debates en torno al tema de la adaptación cómo adaptar y cómo adecuar el socialismo sin caer en esas tendencias postmodernas que se desdibuja un poco el sujeto se desdibuja los individuos en lucha el contexto político y a veces eso deja a los sujetos sociales confundidos sin saber cuál es el enemigo fundamental al cual hay que atacar hay dos aspectos fundamentales de esta cuestión hay más pero me voy a centrar en dos básicamente uno de ellos es que la adaptación del socialismo o de los socialismos como hemos comentado antes en otros debates solamente puede realizarse cuando ha habido previamente expresiones materiales que permitan generar nuevos conceptos y nuevas formas de pensamiento como dijo Goethe en el principio fue la acción y eso el socialismo lo tiene central si no hay acción sea revolucionaria o sea reaccionaria si no hay guerras de ocupación si no hay masacres como el plan Cóndor si no hay nada de eso por mucho trabajo intelectual minoritario de casta o académico que se haga no va a darse un salto hacia un enriquecimiento del marxismo del socialismo esa es la primera consideración que tenemos que tener es imposible que un trabajo individual o que un trabajo académico o que un trabajo pagado por instituciones ese menos todavía que un trabajo pagado por instituciones o por sorprendentes y extrañas ONGs que vete a saber de donde vienen que eso genere una mejora significativa de la alternativa y del esquema socialista puede haber desarrollos individuales esta es la segunda parte puede haber desarrollos individuales pero que siempre mantienen unos hilos directos con la práctica de tal forma que en la medida en que están conexionados con la práctica porque esos desarrollos individuales son militantes que se mueven en contextos sociales en contextos populares en contextos en esa medida ese desarrollo individual si tiene una conexión con la práctica vamos a hacer tres ejemplos mira lo que se llamaba el socialismo de cátedra en un momento de consolidación del marxismo el socialismo de cátedra era un socialismo alemán vivía en la nebulosa de la cátedra universitaria alemana hacía buenas interpretaciones pero que no esquemas que no servían para nada el socialismo el socialismo legal el marxismo legal ruso contemporáneo de Lenin y contemporáneo de todo el poderosísimo movimiento populista campesino que durante un tiempo convivió con el surgimiento del movimiento obrero y de la socialdemocracia todavía no del bolchevismo entonces uno de los grandes campos de fricción entre el surgimiento del marxismo luchador del marxismo ilegalizado del marxismo combativo era cómo interpretar la viveza del movimiento populista revolucionario enfrentado al marxismo legal ruso y Lenin en ese caso y los bolcheviques que luego serían bolcheviques a partir de posteriores años estaban inmersos en el populismo revolucionario y no podemos tocar ahora esa cuestión pero estaban y todo lo que vino después de esa corriente era de una riqueza teórica muy superior al marxismo legal porque se movía en la realidad concreta eso no anula el potencial teórico que ya se veía en Lenin y en otros muchos y el tercer ejemplo el marxismo académico el marxismo académico norteamericano del marxismo analítico que el otro día no me salía el marxismo analítico norteamericano el marxismo académico estructuralista francés etcétera etcétera que reflejan reflejan la cooptación por la burguesía de intelectuales que hacían aportaciones que hacían aportaciones bueno interesantes tenían más o menos conexión con el maoísmo algunos de ellos con movimientos populares pero que cuando realmente el capitalismo pegó el gran salto al poco tiempo si ponemos la mitad de los años 60 hasta la mitad de los años 70 a partir de la mitad de los años 70 prácticamente empieza el declive de todo ese marxismo académico marxismo analítico marxismo etcétera que luego surge ya toda la problemática de las modas post ese es el problema solamente si hay movimientos reales de lucha el socialismo puede dar el salto a una autocrítica y eso en estos momentos se empieza a dar y por tanto es de esperar que dentro de unos años ya se está produciendo dentro de unos años asistamos a un verdadero enriquecimiento que por ejemplo por poner un caso la crítica del libro Imperio de Negri y de Hart en aspectos centrales vino de América Latina por poner un caso ¿por qué? porque aquí estaba sufriéndose el imperio un ejemplo en el texto que estamos discutiendo en tu acercamiento a las fases del desarrollo del socialismo como decíamos anteriormente tú defines o apuntas a cinco etapas o momentos más bien momentos quizás o fases y también mencionabas antes de que comenzásemos que es importante reconocer que estos momentos no son algo estricto rígido sino que es un intento de acercarnos a entender el desarrollo socialista yo quería enumerarlos muy brevemente para que tú resaltes lo que puede ser más importante de esos cinco momentos y de hecho el compañero Ángel quiere preguntarte algo específicamente sobre el quinto momento el primer momento es el que mencionabas en el primer segmento cuando las luchas proto-socialistas que serían las luchas que se dan previo a la mitad del siglo XIX y luego del 48 de 1848 las revoluciones europeas y también por supuesto el momento del manifiesto hasta 1860 es otro momento es otro momento importante en cuanto al desarrollo otro momento de desarrollo del pensamiento socialista en su relación con las luchas concretas del momento hay un tercer momento que sería entre 1866 hasta el 14 17 del siglo pasado en el cual podríamos decir que hay un aporte importante teórico sería la teoría del valor y todo el trabajo alrededor del capital y luego ya en el siglo XX sería la etapa del 14 17 al 91 que sería desde la revolución soviética y todas las revoluciones que se estaban gestando en aquel momento hasta la caída del bloque soviético y por supuesto el quinto momento sería el presente entonces si quieres apuntar algunos de los elementos importantes y luego el compañero te hace una pregunta específicamente sobre el quinto momento sí verdaderamente cada momento tiene su aporte fundamental el primer momento tiene el aporte del marxismo joven tiene el aporte de un libro en la primera fase hasta el 48 tiene el aporte del libro clásico de Engels sobre la situación de la clase sobre Inglaterra tiene la defensa además del derecho consuetudinario de los pueblos para defender la propiedad comunal esto que es una cosa que da una actualidad impresionante tiene la ideología alemana pero también tiene las aportaciones del comunismo utópico tiene la crítica de Proudhon en Miseria de la filosofía donde se adelantan muchas cuestiones etcétera pero luego ya tiene como síntesis la revolución y tiene como síntesis el manifiesto comunista entonces ahí hay una cosa que luego rebotará y se tomará con mucha importancia en los años de 1960 aquí cuando se recuperan los textos del joven Marx el marxismo humanista etcétera etcétera el segundo momento tiene para mí obras y tiene una aportación porque ya se anuncia la ley del valor está la contribución están los grundrís en el segundo momento que va desde desde el 48 hasta el 66 hasta la creación de la primera internacional y la aparición del primer volumen del capital pero tiene textos de una valía impresionante los grundrís y tiene sobre todo que sufre ya la primera una crisis del capitalismo que es muy grave la crisis del 57 de 1857 y que viene precedida por la carta a la liga de los comunistas al comité central tiene el 18 Brumario de Luis Bonaparte que es un texto que tiene una potencia teórica ha sido analizado más que todo como texto político porque tiene una potencia teórica ese libro sobre todo porque anuncia comportamientos de la burguesía posteriores anuncia la burguesía rentista anuncia un concepto de clases porque se mueve en dos niveles capital, trabajo y luego enumera hasta ocho clases anuncia llevando al extremo anuncia el fascismo anuncia anuncia el bonapartismo anuncia las organizaciones armadas del lumpenproletariado compuesta por el lumpenproletariado que luego surgirán en el 18 que surgirán en el 22 etc anuncia muchas cosas ese texto es una crítica durísima de la corrupción dentro del sistema capitalista como necesidad que anuncia lo que será el narcocapitalismo posterior etc bueno tiene textos de estos pero sobre todo lo que tiene es una confirmación en base a Grundrisse y en base a la contribución a la crítica de que hay que estudiar la crisis del sistema capitalista y en esos textos en ese momento Marx para la redacción del capital una de tantas redacciones la para para saber cómo va la evolución de la crisis capitalista eso lo hace en el 57 lo hace en el 56 y deja textos partes sin hacer a la espera de la realidad capitalista eso vuelve a confirmar el asunto que un pensador individual y Marx no es individual porque se mueve en una estructura organizativa sabe que depende de la evolución por ejemplo luego la tercera fase es vital comienza claramente con la internacional la primera internacional avanza avanza hasta un momento en que ya todas las contradicciones surge la segunda internacional y surge todo el potencial del primer volumen del capital y a partir de ahí surge ya toda una reflexión surge ya la ley del valor surge un montón de cosas pero surge otro componente básico y que es ya surge el reformismo el reformismo elaborado como tal que ya venía de antes venía de antes pero elaborado y entonces ahí surgen las cuatro contradicciones que separan definitivamente el pensamiento socialista del pensamiento burgués y son cuatro contradicciones que se surgen en este momento porque el propio movimiento socialista se extiende en dos o en tres pero ahora vamos a decir en dos ¿qué contradicciones? primero la contradicción de la teoría del valor trabajo y de la teoría de la explotación la teoría burguesa y la teoría reformista dicen que no hay explotación asalariada rechazan la ley del valor trabajo rechazan un montón rechazan la crítica marxista de la economía política segundo la teoría del Estado que ya aparece en toda la obra pero aparece ya claramente ahí anunciada con el 18 brumario anteriormente aparece en otras historias taca y eso surge un problema aparece el problema de la democracia burguesa unida a la teoría del Estado tercer momento del materialismo histórico ya está ahí en Génesis pues en las obras de Engels en las obras de Marx en los estudios de etnografía de Marx la vuelta a los modos de producción precapitalista los formen famosos todo eso está desarrollado ahí sus estudios etnológicos que ahora se están considerando en su importancia vital y cuarto el problema de la dialéctica ¿por qué? porque aparece el cantismo aparece el neocantismo aparece Berstein el ataque profundo de la dialéctica y esas cuatro contradicciones se van a mantener hasta ahora luego viene ya la guerra del 14 la revolución bolchevique hasta el 91 y hay ya todo el estallido de creatividad que en el 91 en 1991 entra en otra fase que es la actual que vamos a tener que tocar en el próximo segmento porque ya se nos fue el tiempo estamos en Escuela de Cuadros estudiando el origen y el presente del socialismo ya volvemos con más Bien, seguimos de vuelta en su programa Escuela de Cuadros discutiendo con el camarada Iñaki Gil un texto de su autoría llamado Origen y presente del socialismo ya en este tercer segmento abordaremos lo que es la quinta fase según unas divisiones que realiza el camarada Iñaki para entender los momentos en que se desarrolla el pensamiento marxista y bueno me gustaría escuchar de él cómo se encuentra en desarrollo esta quinta fase que cree que debe de tomar de las fases anteriores el desarrollo de su pensamiento y que además en el texto se caracteriza que actualmente se encuentra conviviendo por decirlo de alguna forma con una fase del imperialismo que sería el imperialismo especulativo si nos puede hablar también sobre esto Bueno siendo muy breve la quinta fase lo que hace es agudizar todas las limitaciones o todas las aportaciones de las fases anteriores pero mostrando como son fases históricas tienen un límite histórico y en la quinta fase que se caracteriza porque el capitalismo como consecuencia de la lucha de clases se introduce en una realidad lo mismo que el imperialismo fue otra realidad o que el fascismo creó otra realidad política etcétera etcétera se introduce esta fase se introduce en una realidad que agudizan tanto las aportaciones anteriores absolutamente todas las llevan a un punto digamos a un precipicio donde deben enriquecerse en base a esta realidad y a la vez las limitaciones lógicas e inevitables de las fases anteriores porque eran históricas y concretadas en su momento histórico también llegan a un precipicio a un precipicio práctico y teórico ¿qué precipicio? pues prácticamente aquí en el texto por falta de espacio se habla del imperialismo de capital ficticio especulativo pero ¿qué precipicio? básicamente un precipicio de la realización definitiva de la crítica marxista o sea del capital como la obra que ya permite entender con todas las implicaciones cómo es el capitalismo del siglo XXI porque hasta ahora esas implicaciones no se habían desarrollado plenamente ahora se han desarrollado dos hay más pero dos dos básicas una el capital ficticio que más toca al final del capital que ya es el colmo del capitalismo que crea dinero no solamente crea dinero en base al propio dinero que es unas partes de la crítica sino que se está comiendo el futuro ese es el capital ficticio que se come el futuro es capital a préstamo o sea ya en estos momentos como en estos momentos nos estamos comiendo ya partes dentro de poco nos vamos a comer partes de 2017 en sentido literal ¿no? primera cuestión segunda cuestión la subsunción la subsunción es un problema que la teoría marxista ha tenido muchos problemas en enfrentarse a ello primero porque el capítulo sexto inédito que se perdió que se descubrió rompía muchos esquemas muchos esquemas dogmáticos y no interesaba darle difusión excepto de una perspectiva muy radical y muy a mi entender correcta ¿no? ¿por qué? explica la subsunción explica que ya el trabajo humano una interpretación muy breve que estoy haciendo ahora es totalmente convertido en una tuerca del trabajo de la máquina capitalista una tuerca intelectual una tuerca material una tuerca afectiva una tuerca emotiva una tuerca sexual en sentido global o sea es la definitiva la definitiva absorción de la especie humana dentro del capitalismo ¿no? es el proceso ya el proceso por el cual a partir de ahora nos enfrentamos al capitalismo brutal, crudo y duro que eso ya venía anunciado por el neoliberalismo bien en este abismo es donde las cuatro fases anteriores o periodos como queramos denominarlos aleatoriamente montadas se presentan también con la característica anterior de que ha habido una contrarrevolución neoliberal durísima pero que también ha habido resistencias antineoliberales o resistencias del trabajo muy potentes una de ellas es Venezuela otra de ellas es Cuba otra de ellas es un montón de experiencias que hay que van a permitir un enriquecimiento posterior pero que ese enriquecimiento posterior solamente puede ser rentable teóricamente si parte de esos dos niveles el capitalismo ha entrado ya en la contradicción entre el capital ficticio y el capital industrial que eso en el imperialismo de Lenin empieza a aparecer claro y segundo que la subsunción formal se ha convertido ya en subsunción real o sea que ahora cualquier lucha cuestiona directamente la lógica reproductiva del capitalismo y por tanto el reformismo ya no tiene cabida lo mismo que ya no tenía cabida el keynesianismo ahora ya el reformismo porque no cuestiona eso porque sería su propia muerte ya es imposible que tenga cabida objetiva y subjetiva entonces es a partir de aquí donde podremos desarrollar un enriquecimiento Iñaki tocaste brevemente Venezuela ahorita pero quiero preguntar sobre procesos latinoamericanos efectivamente por las fechas ellos caben en el quinto momento el chavismo toma el poder en 99 ha durado hasta ahora y todos los demás procesos latinoamericanos entonces quiero preguntar ¿cuáles son los aportes principales del chavismo en los otros procesos latinoamericanos el boliviano el ecuatoriano a esta quinta fase que un elemento obviamente que rescata el chavismo es la idea del toma del poder pero no sé si hay más elementos que son aportes al pensamiento socialista yo creo que el primer aporte del chavismo el primer aporte de muchos movimientos no solamente de los gobiernos progresistas que han estado en esta década sino de muchísimos movimientos básicos podría enumerar varios pero me voy a cingir en tres el primer aporte es la recuperación del concepto de poder aunque en este momento se ha realizado desde un plano primero un poder revolucionario insurreccional la insurrección de Chávez y toda esa historia y luego un salto cualitativo a la insurrección política por métodos políticos para ganar el parlamento etcétera y tal tal que es un debate típicamente marxista del siglo XIX mantenido hasta ahora eso es una reactivación de un concepto que el marxismo occidental había despreciado el poder primera cuestión segunda cuestión el concepto de la importancia de definir una clase trabajadora diferente no diferente sino mucho más amplia las mujeres los pueblos originarios la infancia el precariado la gente empobrecida los trabajadores como se llamaba antes liberales sometidos al proceso de empobrecimiento masivo por el neoliberalismo pese a las medidas sociales tomadas etcétera etcétera este sujeto que surge que surge precisamente del capitalismo latinoamericano que mezcla todos los capitalismos anteriores los revuelve en una taza y te los echa sobre la mesa como una síntesis de contradicciones es romper con las interpretaciones por ejemplo estructuralistas mecánicas etcétera del marxismo analítico del marxismo estructural y plantear una visión mucho más dialéctica y mucho más integradora de las explotaciones esa es la segunda intervención por ejemplo la intervención de los movimientos la importancia de la lucha cultural de las cooperativas de la recuperación de empresas de las televisiones sociales del papel de la mujer etcétera y el tercer factor central en estos momentos es que concatena con el derecho constitucionario del primer marx del año 43 los movimientos indígenas las propiedades comunales la propiedad de lo común lo común el librito de Utari y de otros autores cómo el Estado tiene que avanzar la teoría la teoría del comandante Chávez de que el Estado es la comuna que es recuperar un texto de Engels de 1865 a Bebel diciendo que los marxistas se habían equivocado al hablar de Estado de que había que quitar la palabra Estado y había que utilizar la palabra comuna hay más aportaciones pero esas tres abren el debate para eso ¿por qué? porque esas tres nos llevan y aquí viene la otra cuestión esas tres nos llevan al problema de lo ficticio del capital ficticio que hemos tocado antes y al problema de la subsurción ¿por qué? porque aquí todavía hay masas campesinas hay masas que mantienen problemas comunales que mantienen residuos comunales por ejemplo toda la cordillera andina muchas partes de la Amazonía muchas partes de México chapas aquí mismo la experiencia comunal en Venezuela la experiencia autogestionaria argentina la experiencia del pueblo mapuche en el sur en el sur andino etcétera y eso vuelve a concatenar con los primeros planteamientos marxistas y el problema bueno no podemos o sea en total eso nos lleva al problema de la subsunción porque la diferencia que hay entre la subsunción real y la subsunción formal es que la formal el trabajador el pueblo trabajador puede decirle tururú al capitalismo porque en un momento concreto tiene su propio territorio para producir tiene sus cooperativas en el sentido moderno tiene sus comunas tiene autogestión y tiene sus territorios comunales tiene sus bosques tiene su agua tiene su gas tiene sus recursos naturales y en un momento concreto se reactiva el debate de marx sobre la comuna rusa con ver a Zazulit y todo lo demás y se plantean posibilidades de pegar un impulso tremendo hacia el socialismo utilizando también esos instrumentos que el marxismo eurocéntrico había olvidado podríamos extenderlo más pero no hay tiempo lo último que trabajas en el texto es el tema del sujeto y creo que el compañero Carlos tenía una pregunta al respecto en principio me gustaría que nos diera alguna orientación general en torno a la actualización del sujeto que usted nombra allí y bueno uno de los elementos allí que plantea es mandar la cultura el trabajo enajenado al museo de la historia me gustaría un poco que nos ampliará en torno a eso y de las orientaciones generales para la actualización de esos sujetos revolucionarios que nos toca construir yo creo que uno de los grandes principios elementales de entendido el socialismo como yo lo estoy o como muchos lo estamos expresando ahora como la fase actual del pensamiento humano desde siempre que ha rechazado el trabajo asalariado o ha rechazado el trabajo enajenado el concepto de trabajo no es el concepto de trabajo es moderno es moderno surge del siglo XVII del siglo XVIII o un poquito del siglo XVI pero básicamente surge en esa época cuando surge el concepto de trabajo viene de un instrumento romano de tortura de ahí viene el concepto de trabajo y la humanidad humana siempre o la humanidad trabajadora en el sentido creativo de valor de uso siempre se ha resistido lo imposible a trabajar en un trabajo enajenado explotado en un trabajo que produce beneficio para la minoría cuando el pensamiento socialista el pensamiento marxista sostiene que el gran salto de la humanidad se producirá cuando desaparezca el trabajo asalariado y cuando desaparezca el salario ese es el gran momento del salto cuando desaparezca el salario el sistema asalariado el sistema la dictadura del salario eso marca ya entrada definitiva en otra fase histórica entonces todo el pensamiento está determinado por la explotación asalariada donde existe mercancía no existe conocimiento crítico donde existe mercancía o trabajo asalariado no existe verdad en el sentido dialéctico de la palabra no existe capacidad crítica de entender la realidad del movimiento entonces el objetivo central del sujeto es asumir es asumir que tiene que acabar con el trabajo asalariado y por tanto tiene que acabar con la otra parte de su sujeto que está atado mediante la reficación el fetichismo de la mercancía la dependencia del concepto de mercancía la abstracción de mercancía la abstracción de intercambio no eso es otra cosa la abstracción de mercancía todo eso hay que concluir hay que acabar históricamente hay que superarlo históricamente esa es la tarea fundamental del sujeto colectivo y del sujeto individual y eso se plasma en cualquier acto cotidiano y por eso volver a lo comunal volver al comunismo volver a lo común es el punto central porque hay el salario la propiedad privada el enriquecimiento personal que el hombre es un lobo para el hombre la gran base de la ideología burguesa en la primera fase y que en la segunda fase gracias a un autor latinoamericano Ludovico Silva cambió eso y le llamó homo hominis mercator el hombre es un mercader para el hombre ahí es donde termina y el sujeto tiene que tener esa capacidad tiene que tener esa finalidad esa es la teoría del sujeto bueno de hecho nos quedan tres minutos y para ir redondeando sobre el tema que me parece que es muy vigente y de hecho en Venezuela tenemos un debate sobre la cuestión del sujeto histórico yo creo que hay un elemento al que apuntas que es importante y que es que el sujeto colectivo es aquel que lucha algo que también apuntabas en el primer segmento por extinguirse a sí mismo o sea que hay claridad hay conciencia en el sujeto de cambio de que su propia extinción es el objetivo y en ese sentido hay un salto en la acción en la praxis del sujeto del reino de la necesidad que es el reino en el que vivimos al reino de la libertad que es el socialismo y bueno mejor dicho el comunismo allí realmente solamente nos quedan dos minutos entonces si puedes ir cerrando y bueno no cierro nada abro claro abro un montón de reflexiones abrimos es que hay que romper el individualismo metodológico abrimos un montón de reflexiones nuevas precisamente en ese momento de salto o sea porque ya hemos llegado al capitalismo puro y duro a nivel general hay partes de la humanidad donde no se ha llegado todavía a eso a nivel general ya es irreversible esa situación entonces lo que puedo hacer es abrir nuevo acceso y provocaros para que la siguiente vez tengamos otro debate de estos no hay otra alternativa bueno muchas gracias profesor en verdad un placer tenerlo aquí en este espacio y esperamos tener otras oportunidades para seguir debatiendo muchas gracias a los compañeros de IVE TV por su apoyo en el ámbito técnico la difusión de este tipo de espacio y le recomendamos a los compañeros y compañeras que insistamos en el debate político ideológico si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través vía twitter a través de arroba piso cuadros arroba escuela piso cuadros y en nuestro canal de youtube pueden ver todos estos videos que hemos venido construyendo para que todos y todas lo puedan utilizar y lo puedan descargar puedan debatirlos a través del canal escuela cuadros youtube escuela cuadros hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado